¿Estás cansado de trabajar más de 40 horas a la semana y quieres una vida mejor o quieres obtener la libertad financiera? Entonces no te puedes perder este vídeo porque te voy a presentar 10 activos que trabajan para ti y te van a generar ingresos pasivos. ¿Qué es un activo? Antes de empezar es importante aclarar que la manera de generar ingresos pasivos es por medio de la consecución de activos. Bueno pero ¿qué es exactamente un activo? Un activo es aquello que te genera dinero sin necesidad de tu presencia física o de tu actuación directa. El activo sería entonces algo que posees que tiene la cualidad de generar dinero por sí mismo mientras que el pasivo es todo lo contrario. Es decir, saca dinero de tus bolsillos. La idea entonces es generar o construir varios activos para que de esta manera puedas obtener ingresos pasivos de varias fuentes. Tenemos que aprovechar nuestra fuerza de trabajo para construir todos los activos que podamos. Así con el paso del tiempo podrás alcanzar la libertad financiera y podrás disfrutar de tu vida. Mi nombre es Andrés Urueña y en este canal hablo sobre finanzas, sobre economía, sobre educación financiera en general, sobre motivación, desarrollo personal. Si alguno de estos temas es de tu interés, considera suscribirte aquí abajito y de esta manera vas a ayudar a que mi canal crezca. Y ya sin más introducción te voy a presentar 10 activos que trabajan por ti y te generan ingresos pasivos. Alquilar una propiedad. Primero que nada quiero aclarar que no todos los inmuebles son activos. Si eres propietario de una casa y vives en ella, eso no es un activo porque no te está generando ingresos. Al contrario, te está sacando dinero de tu bolsillo. ¿Por qué? Porque tienes que pagar impuestos, tienes que pagar los servicios de agua, luz y además tienes que asumir los costos de mantenimiento. Sin embargo, si compras un inmueble y lo alquilas, automáticamente se convierte en un activo porque el arriendo se convierte en un ingreso pasivo. Y seguro estás pensando que esto no es una opción viable para ti porque no cuentas con los recursos suficientes para comprar una propiedad. Pero una excelente opción es comprar bienes raíces sin utilizar tu propio dinero. Pero ¿cómo puedo hacer esto? Puedes adquirir un crédito hipotecario para comprar la propiedad y seguido a eso puedes alquilarla y con lo que recibes de ese alquiler pagar la hipoteca. Eso sí, tienes que hacer muy bien las cuentas porque precisamente la idea es que esta casa o esta hipoteca se pague con el alquiler y de esta manera al finalizar el préstamo el inmueble será tuyo. Incluso puede que aumente de valor dependiendo de la zona y el tipo de inmueble que elijas. Otra opción es arrendar un espacio de tu hogar. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy común que las personas organizen sus sótanos y los alquilen. Por supuesto, para ello debe contar con una entrada individual. Otra opción es arrendar tu garaje o también puedes comprar un terreno, dividirlo en espacios y arrendarlo a personas que tengan vehículos. Como ves, las opciones son varias. Cobrar por derechos de autor. Si eres una persona creativa o tienes dotes artísticos, bailas, cantas, actúas, escribes bien o eres bueno inventando cosas, hay muchas personas que toman sus talentos o dotes artísticos tan solo para pasar el tiempo libre. Lo ven como un simple hobby, desconociendo el gran provecho que a largo plazo pueden obtener de ello. Hay diferentes creaciones. Por ejemplo, con una canción puede generar regalías por derechos de autor. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con películas, con libros o con inventos. Si creas o ideas algo innovador y una empresa lo fabrica y lo comercializa, puedes obtener ingresos pasivos por medio de esas patentes. Escribir un e-book. Vivimos en una era digital, lo cual nos permite la creación y distribución de cualquier tipo de contenido de manera gratuita. Si a ti se te da bien la escritura, es tu momento de brillar porque puedes compartir tus conocimientos, tus emociones, tus creaciones literarias, académicas, gastronómicas, básicamente lo que se te ocurra con el resto del mundo. Claro que para venderlo hace falta una buena estrategia de marketing para promocionarlo. Pero ten por seguro que si tu e-book es de buena calidad y eres capaz de generar una audiencia y promocionarlo bien, podrá generar muy buenos ingresos mes a mes. Es probable que tu e-book no se convierta en un best seller o por lo menos no el primero y que te genere un ingreso bastante modesto de entrada. Pero lo que sí es seguro es que te puede generar un ingreso pasivo que aunque sea pequeño, si lo sumas a otros ingresos de la misma índole va a contribuir bastante a tu economía. Cursos online. Seguramente tengas alguna habilidad o conocimiento que quieras compartir con el mundo. ¿Sabías que lo puedes utilizar para crear un curso en un área que domines y venderlo? Esta es una de las maneras más eficientes de generar ingresos pasivos de manera online. Solo necesitas un blog o una página web o una plataforma educativa en donde puedas subir tu curso y venderlo. Y una de las ventajas es que no necesitas realizar una inversión muy alta inicialmente. Además, lo bueno es que si lo promocionas bien entre tu audiencia o pagando publicidad puedes llegar a personas de todo el mundo. Y si seleccionas el nicho correcto podría venderse incluso a lo largo de los años y de esta manera generar muy buenos ingresos pasivos. Para tener éxito con un curso online es importante conocer las necesidades de tu público. Para de esta manera conocer exactamente lo que necesitan y tú puedas ofrecerle lo que ellos buscan. Un canal de YouTube. Desde su creación en el 2005, YouTube es la plataforma de creación de vídeos y streaming por amplia ventaja más importante. Según datos del mismo YouTube, cuenta con nada más y nada menos que 2 mil millones de usuarios activos al mes. Esta plataforma brinda a cualquiera la oportunidad de compartir vídeos. Y una de las ventajas de ser youtuber es que puedes monetizar tus vídeos y ganar dinero por medio de la publicidad que la plataforma inserta en ellos. Eso sí, para poder acceder al programa de monetización debes cumplir por lo menos con mil suscriptores y cuatro mil horas de reproducción en el último año. Pero ten por seguro que si tu contenido es de calidad y eres constante, vas a generar una audiencia fiel, ya que la publicidad que coloca YouTube no es la única forma en la que puede generar ingresos. Si tienes una audiencia numerosa, las marcas se contactarán contigo para promocionar sus productos o servicios. Incluso puedes recomendar y vender tus propios productos, como puede ser un curso online o incluso puedes colocar enlaces de afiliados en la descripción de tus vídeos, lo que nos da el paso para el siguiente punto. Marketing de afiliados. ¿Sabías que puedes generar ingresos como afiliado sin necesidad de vender tú mismo los productos? Es más, ni siquiera gestionar los envíos. Puedes recomendar productos de un tercero por medio de un blog o un canal de YouTube o incluso por redes sociales. Y si alguien hace una compra a través de tus enlaces, vas a generar comisiones. Hay varias plataformas con programas de afiliados, pero la más conocida es Amazon. No solo las tiendas de productos físicos tienen programas de afiliados, también hay plataformas de productos digitales, como pueden ser plantillas de WordPress, cursos online o ebooks o incluso empresas que ofrecen productos o servicios digitales. Por ejemplo, yo uso la plataforma Hotmart y por medio de la red social Instagram, yo recomiendo unos cursos y unos ebooks digitales y cuando alguien quiere realizar la compra por medio de un enlace que previamente yo lo he direccionado, efectúa el pago y una vez ese pago sea exitoso, yo voy a recibir una comisión que por lo general es el 80% del valor. Si quieren que haga un vídeo de cómo genero ingresos con el marketing de afiliados y las estrategias que uso, háganmelo saber en los comentarios y con gusto les comparto mi experiencia. Tener un negocio. Si eres propietario de un comercio o de un restaurante o de alguna fábrica de la cual puedas delegar las funciones a un tercero y generar así ingresos pasivos sin tener que trabajar activamente en ellos. De hecho, esto es lo que hacen los grandes millonarios, crean una empresa o compran un negocio y delegan todas las funciones. Eso sí, ten presente que esos ingresos son pasivos únicamente si el negocio puede funcionar sin tu supervisión y sin que trabajes en ellos activamente. Así que el modelo del negocio y el personal deben tener una estructura lo suficientemente sólida para comportarse como una máquina autónoma y pues no requieran de tu presencia constante. Alquiler de maquinaria y equipo de construcción. Para algunas pequeñas y medianas empresas de ingeniería o de construcción no les resulta rentable comprar, adquirir maquinaria pesada o ciertos equipamientos que pueden llegar a ser costosos. Pero estos pueden ser sumamente importantes para llevar a cabo sus tareas diarias. Y una buena idea con la cual se puede generar un interesante ingreso es adquiriendo este tipo de máquinas o elementos y arrendarlos. Puedes empezar de a pocos y a medida que vas consiguiendo más clientes puedes ir invirtiendo tus ganancias para adquirir más maquinaria o elementos como andamios, los baños portátiles, martillos eléctricos, hormigoneras, son algunos ejemplos de activos que puedes adquirir para arrendar a empresas de construcción. Lo mejor de este negocio es que no requiere de tu tiempo, van a ser otros los que van a operar estas máquinas. Tú tan solo te tienes que encargar de que los clientes reciban lo que van a alquilar y por supuesto que te lo devuelvan en el tiempo establecido y en buena forma. Máquinas expendedoras, por ejemplo una máquina de café o una máquina expendedora de comidas o bebidas son una buena opción para generar ingresos pasivos, aunque requiere de cierto trabajo porque necesitan que vayas y recojas el dinero y también renueves el stock. Para tener éxito en este negocio es importante que lo ubiques en zonas concurridas y anteriormente vas a tener que hacer un acuerdo con los dueños de ciertos establecimientos para que te permitan alquilar un espacio y poder colocar la máquina. Algunos sitios que pueden resultar una buena opción son hospitales, oficinas, colegios, centros comerciales, entre otros. Y invertir en acciones. ¿Sabías que cuando compras acciones de una empresa puedes recibir un dinero anual? Al mantener estas acciones en tu poder para determinar cuánto dinero vas a recibir de estas acciones puedes consultar los dividendos que brinda la empresa y lo ideal es que inviertas en empresas que sean estables para de esta forma reducir el riesgo de pérdida y recibir unos ingresos fijos. Así como por supuesto es importante diversificar. Así cuando un sector de pronto está a la baja puede que otro esté a la alza y de esta manera vas a asegurar unas ganancias fijas o por decirlo de alguna forma una estabilidad. Aquí igual lo importante es invertir a largo plazo. Si miramos por ejemplo el S&P 500 que es el índice bursátil que recopila las 500 empresas más grandes de Estados Unidos vemos que aumenta año tras año y entonces estos fueron 10 activos que trabajan para ti. Quiero que me cuentes qué te parecieron abajo en los comentarios si este vídeo te gustó y sientes que le puede ser útil o le puede gustar a alguien más compártelo y si te interesa todo este contenido de cómo generar ingresos ingresos pasivos inversiones de economía finanzas motivación y superación personal aquí abajito te puedes suscribir y de esta forma me vas a ayudar a que este canal crezca y no olvides activar la campanita para que youtube te avise cuando yo suba un nuevo vídeo cuídate te deseo éxito y comparte